Si buscáis un listado de casos de corrupción en España Casos de corrupción del Partido Socialista Por donde quieras Paras por aquí Caso Invercaria FIBA Caso Invercaria FUMAPA Porque son diferentes piezas Todos son casos de corrupción del Partido Socialista El Partido de la Dignidad España tuvo una moción de censura Para que llegase la dignidad Para que llegase la dignidad de mano de Bildu De Esquerra, del PNV, del Venegá, etc. La dignidad vino para quitar la corrupción del Partido Popular La cosa es que te pones a sumar Estamos en 1761 casos del Partido Socialista Ya hay 20 condenados en prisión del Partido Socialista Y aproximadamente solo en Andalucía Hay 500 imputados Los últimos 3 expresidentes de Andalucía Del Partido Socialista Los 3 están siendo enjuiciados por corrupción Los 3 Los 3 últimos Uno de ellos fue vicepresidente del gobierno Con Zapatero Una parte de la Gürtel Tiene que ver con el Partido Socialista La cosa es que sumando Y hasta 2019 sumaban 124.124 millones de euros Uno de cada 10 euros que debe España El 10% del PIB de España Ha sido robado por el Partido Socialista por corrupción Lo más sangrante es que según policías, guardias civiles, fiscales y demás Se sabe aproximadamente uno de cada 8 casos de corrupción en España O sea que esta cifra de 124.124 millones de euros Podría rondar Podría rondar el billón de euros que se ha robado en España En los últimos 40 años con la corrupción del Partido Socialista Un billón de euros O acabamos con la corrupción del Partido Socialista Y de todos los partidos O vamos a seguir en la ruina No vamos a pagar la deuda Y no vamos a tener una nación soberana e independiente Que no esté Bajo el secuestro De los préstamos y la deuda Que estamos engordando sin control Para mantener esta corrupción sin control La dignidad la tenemos nosotros en el pueblo español Y nunca la ha representado jamás en la historia del Partido Socialista Y menos ahora que se lanza en brazos de los etarras De los nacionalistas Y del comunismo más rancio De ricos, de salón Que solo buscan la crispación entre españoles Miren señores Estos son los índices de la tasa de paro en España Según los gobiernos que han existido desde 1982 Cada vez que gobierna el PSOE Esos índices se empeoran Observen que cuando en 1982 Entró a gobernar el PSOE de Felipe González Encontró una tasa de paro del 16% Y al salir lo dejó en un 22% Después entró el PP de Aznar Y en 8 años consiguió bajarlo hasta el 10% Bueno pues estas subidas y bajadas Se siguen dando de manera cíclica Dándose la circunstancia de que cada vez que gobierna el PSOE El paro siempre sube Y por lo tanto va a peor ¿Coincidencia? Señores una vez puede ser coincidencia Dos puede que incluso sea mala suerte Pero tres ya es una norma La progresión nos indica que los gobiernos socialistas Que supuestamente abogan por el bienestar social Lo que traen en cambio es como mínimo Más paro Y no estamos hablando de una experiencia de dos años Para tratar esto de una forma anecdótica Señores Estamos hablando de un periodo de 40 años En los que siempre se ha verificado la misma pauta Y es que un gobierno socialista Nos deja en paro Bueno pues con toda esta experiencia Que debería habernos abierto ya los ojos A la miseria laboral En la que siempre nos deja el socialismo Con toda esta experiencia Que además no solo se verifica en España Sino también en la mayoría del resto de los países del mundo Todavía quedamos algunos A los que nos importan más los hechos y sus resultados La gente que no está acostumbrada a pensar Y que se deja llevar por frases manidas Y psicologías de baratillo La gente que prefiere que le regalen los oídos Como viven en ese engaño Luego van y votan a quienes le aseguran Un ingreso mínimo vital Por no hacer nada Y no se dan cuenta de que es un engaño señores De que es un teatro para robarles el voto La seguridad social solo ha reconocido 6.000 prestaciones del ingreso mínimo vital De las 750.000 solicitudes recibidas Este titular es del diario.es Otros periódicos en lugar de decir 6.000 Dicen 4.000 o incluso 3.000 y pico Pero yo he decidido poner la noticia Que más ha abultado la cifra Para que vean que aún así Las promesas del gobierno socialcomunista Solo se cumplen al 0,8% 0,8% señores ¿En serio van a confiar ustedes su bienestar En quienes prometen barbaridades Que no pueden cumplir ni al 1%? Solo 6.000 ingresos mínimos De los 750.000 que se han pedido ¿Pero cuándo van a despertar? ¿Cuándo van a entender que nadie da duros a 4 pesetas? ¿Cuándo van a entender que para que el campo dé frutos Primero hay que sembrarlo? ¿Ustedes creen de verdad que un socialcomunista Le va a dar dinero por no hacer nada Cuando hemos tenido que ser rescatados por Europa Por 140.000 millones de euros? ¡No sean ingenuos! Usted te dice No siempre se ocupa Que el Estado proveerá Y usted Que ve en sus palabras la panacea Se lo cree Pero llegará el invierno Y su dinero se lo quedarán ellos Y los campos estarán baldíos Y usted se quedará con cara de tonto Por no haberse dado cuenta a tiempo De que se la estaban metiendo doblada Y así nos va Porque eso es también España Un país hermoso Lleno de personas ingenuas Por no decir incultas Que aún mantiene la esperanza De que de la tierra Broten billetes de 500 Y es que el próximo día 26 de junio 255.000 ciudadanos y ciudadanas De nuestro país Recibirán el ingreso mínimo vital En sus cuentas bancarias Esto representa Que 75.000 hogares desde junio Se van a ver beneficiadas De oficio de esta medida Señores No hacen otra cosa Que tomarnos el pelo Y nosotros aún seguimos Sin aprender la lección De que lo que tenemos que hacer Es pensar más Y tragar menos Son las 2 de la mañana Me he venido con el coche Al medio de un campo Porque llevo todo el día Un poco torcido Y quería comentar una cosa Porque si no No voy a poder dormir Y no sé si voy a poder dormir Pero voy a explicaros una cosa Para que la entendáis bien De lo que ha pasado hoy en España Y de lo que hoy ha Demostrado Pedro Sánchez Presidente Del gobierno De España Así 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 de rodillas en el suelo Y con las manos en la espalda ¿Eh? Con las manos en la espalda De rodillas en el suelo Le pegaron dos tíos Por detrás en la cabeza Para volarle la cara Para que no pudiera estar La caja abierta Para que sus familiares No pudieran verlo Así es como murió Miguel Ángel Blanco Asesinado por el comando Donosti Era tal el odio y el asco Que tienen estos supremacistas Nacionalistas Que tuvieron que llevarse Los restos de la tumba Y trasladar la tumba A Galicia Porque ni después de muerto Lo dejaban Tranquilo a este chaval Que era un chaval joven Sus dos padres Su padre y su madre Ya han dejado este mundo Y no sé cómo se deberían de sentir Después de ver Que ellos se han ido Y han visto a ETA en el gobierno Y así como yo me he arrodillado En esta tierra He visto hoy arrodillarse A todo el gobierno de España Hoy en el Senado El presidente del gobierno de España Le ha dado su más sentido pésame Le ha dolido muchísimo Que un asesino Que un terrorista del comando Donosti Se haya quitado la vida en la cárcel Que se haya suicidado Y mirando compungidamente Al senador de Bildu Le ha dicho que lo sentía Profundísimamente Si encontráis una sola vez Que ese felón Que ese traidor a la patria Le haya pedido A los españoles Perdón por no haber sabido Combatir el coronavirus Una sola vez Que le ha dado el pésame A un anciano fallecido En una residencia A un niño A alguien El 11 de diciembre de 1987 La banda terrorista ETA Explosiona un coche bomba Con 250 kilos de amonal Estacionado junto a la casa cuartel De la Guardia Civil Aquel día mueren dos bebés De tres añitos Miriam y Esther Voy a pasar Del comodín de ETA Que usted Ha utilizado Me parece Bueno No tiene calificativo Dice Rufián Que utilizo El comodín de ETA Para Rufián Dos niñas Verdaderamente robadas A las que de verdad Se les han robado Las vidas Que se les han robado A sus familias Es un comodín A ustedes No les importa Ni los 858 víctimas de ETA Ni siquiera los 379 casos Sin resolver Ni siquiera Los 40.000 Compatriotas Que han fallecido En el coronavirus Ustedes utilizan El comodín de Franco Ustedes utilizan El comodín de Franco Ustedes utilizan El comodín de Franco Hasta hace pocos días Seguíamos viviendo Homenajes A los asesinos De estos dos Comodines El comando Donosti Que ha perpetrado Más de 50 atentados Que en un solo año Llegó a matar a 11 personas Otro año mató a 10 Y sabes que Es que resulta de Que entre las personas Que mataron El comando Donosti Había cargos Del partido socialista Votantes del partido socialista Porque los de Podemos Ya sé que son una secta Votantes del partido socialista ¿No os pasa como a mí Que os duelen las tripas Y así tenéis que salir A desfogaros Al medio del campo? ¿O es que ya no tenéis vergüenza? Estáis apoyando Un gobierno Que se arrastra Y le pide perdón A ETA Con tal de que El felón Siga pegándose Vacaciones de 3 millones De euros Y disfrutando De un bronceado Excepcional La ruina No es lo peor que pasa Yo siempre digo Que del dinero Se recupera uno De la desvergüenza El deshonor La humillación Y el asco Y la repulsa No se recupera nadie Y eso es lo que tú tienes Pedro Sánchez Buenas noches Y no olvidemos Que esta persona Que se ha suicidado Es un condenado Por asesinato El presidente Sánchez Fíjense en el detalle Pide las disculpas A Bildu Y el muerto Es de ETA Es decir El propio presidente Confirma Que Bildu es ETA Porque si no Que hace dando las disculpas A Bildu Por una persona de ETA Que se ha muerto Con quien pacta Sánchez Es con Bildu Si Bildu es ETA Pues está pactando con ETA Pide las disculpas A Bildu Y el muerto Es de ETA Si Bildu es ETA Pues está pactando con ETA Es con Bildu Gracias por ver el video Gracias por ver el video